Esto es realmente impactante. Una mujer falleció al interior de su vivienda y es que fue interceptada por un sujeto que empezó a dispararle. ¡Vamos! 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 Marita Sánchez, de 52 años, murió de dos balazos. Uno le perforó el cráneo. Entre eso entra la persona y mi esposa ha pensado que era un cliente. Acerca y el otro lo acerca, por eso inicia los tiros a la cabeza de ella. Se para en su lado y ahí es el inicio. ¡Toma tu encaja! ¡Ah, plato! La familia responsabiliza a sujetos que vienen amenazándolos desde diciembre pasado para que abandonen el terreno en donde viven en Jicamarca. Son cuatro balas que me dejan y dentro de esas balas viene un escrito que dice, te vamos a matar. Y dejándome eso me dice, alíñate, te vas a morir. También los amedrentan a través de mensajes de WhatsApp. No esperes que te meta bomba hasta tu casa con tu familia. Mejor lleguemos a un acuerdo bonito. Ahorita te voy a llamar. Espero que atienda la llamada porque nosotros no estamos jugando. Aunque usted no lo crea, esta familia ya cuenta con garantías de seguridad, pero todo ocurrió en un descuido de la policía. Que esas personas quieren sacar a mi hermano como del lugar. Mi hermano dijo que sea muerto y me sacará. Y mi cuñada también dijo así. Piden a la Policía Nacional el resguardo necesario para que estos sicarios no vuelvan por el dueño de esta vivienda para matarlo. Terribles imágenes. Y vamos a ver ahora lo que ocurrió con el conductor de una combi. El policía nacional fue intervenido por la Policía Nacional, la Policía de Tránsito, y en lugar de seguir las disposiciones de la autoridad, terminó enfrentándolos e incluso agrediéndolos físicamente. Se resiste a ser intervenido por la Policía. Lo empuja, lo golpea y lo insulta. Aquí no hay respeto a la autoridad. Altura de la cuadra 27 en Avenida Colonial, cruce con la Avenida Universitaria. Es en este punto donde el policía es agredido por el conductor y el cobrador de una combi pirata. Se habían resistido a participar de este operativo que buscaba precisamente identificar a todo lo que es transporte informal. Se escucha la TV, se agarró de la puerta del carro, que vinieron uno a jalarlo, pero se dijeron, no, se puso bien, bien, bien liso, bien liso y malcriado. Se trata del conductor de una combi pirata que además había estado recogiendo pasajeros en un lugar prohibido. Dijeron, avanza, avanza y entonces el chico se puso atrevido. Le dije, no, que este, baja, hizo bajar todos los, todos sus pasajeros y le dijo, ya ándate, para que se vaya supuestamente, pero no quiso, pues. Agarró, no, que tú me vas a sacar, que por qué, qué me vas a hacer, qué va a pasar. Bueno, no, que, 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 que va a pasar, y dije, cuando lo veo, y ya se puso, pues se puso atrevido, pues, y vino un efectivo, otros, otros, y ya se lo llevaron porque se puso muy malcriado. Y es que aquí impera el desorden y la informalidad. Miren la bulla que hacen, la bulla que hacen las combis para poder recepcionar a los pasajeros, pese a que se encuentren en una zona urbana, pese a que están frente a un colegio, no respetan. Se paran ahí los, las combis, asumen que es paradero y se paran ahí, y la gente también no respeta, sabiendo que hay paradero abajo, no se van abajo, se quedan ahí para que suban y tomen su carro. El conductor y el cobrador fueron llevados a la comisaría de Mirones. Se supo que ninguno había regularizado su licencia de conducir. Bueno, la falta de respeto a la autoridad ya es un tema escandaloso y recuperarla es la mejor estrategia en contra de la inseguridad en nuestras calles. Y veamos ahora lo que ocurrió durante la madrugada en el malecón Grau, en Chorrillo, porque un hombre que estaba bebiendo junto a un amigo, terminó cayendo. Y esto le causó la muerte casi de manera inmediata. Pero están investigando qué ocurrió con su acompañante, porque luego de lo que vio, se fue tranquilamente, como si nada hubiera ocurrido. Presintió su caída y no se equivocó. Ahí estamos acá, todo bien, enfrente al mar. Es malo, no es malo. Vaya que sí fue malo, porque su irresponsabilidad terminó costándole la vida. El estar bajo los efectos del alcohol hizo que cayera aproximadamente 40 metros abajo, desde lo más alto del malecón Grau, en Chorrillos. Una persona de sexo masculino trató de miccionar, al parecer, en el acantilado. Perdió el equilibrio, bueno, cayó vacío y falleció más o menos instantáneamente, porque la caída hasta el final del acantilado. Según versión de los testigos, este segundo sujeto, luego de ver cómo su amigo cae, se retira con total tranquilidad. Después de la caída, la persona que lo acompañaba camina tranquilo, se va, y bueno, ya después ya ha sido intervenido por la Policía Nacional también. Vecinos señalan que constantemente llegan personas hasta este punto a alivar licor, poniéndose en un latente riesgo de caer. Constante, constante, cada vez más gente, sobre todo los jueves, han agarrado la costumbre de que los jueves sean de motociclistas. Y es un lugar donde la gente toma mucho. Pierden el equilibrio al tomar, pues, las bebidas alcohólicas, ¿no? Y mire, a veces es un precipicio y lamentablemente, pues, acá debería haber un, no sé, serenazgo, qué sé yo, ¿no? Pero es un peligro para los jóvenes. Su falta de precaución le costó la vida. Las autoridades ya se encuentran investigando las razones exactas que habrían ocasionado que este hombre caiga. Bueno, curioso que el compañero no haya solicitado ayuda, no sabía cómo había terminado el sujeto que cae por el acantilado. Y la verdad que es por lo menos sospechoso ver que se vaya y trate de evadir cualquier tipo de responsabilidad en este accidente, al parecer. Por eso todo está en investigación, pero escalofriante que haya captado, ¿no?, en este video los instantes previos a su muerte y señalando justamente el peligro en el que se encontraba cuando estaban bebiendo. Bueno, vamos a otras informaciones. Tiene que ver con un microempresario. Este video está completamente aterrado porque recibe de manera constante amenazas de muerte y de alto calibre. Estos extorsionarios se presentan diciendo que son integrantes del grupo que hay, el tren de Aragua. Es el dueño de una prometedora tienda y desde que empezó el verano ya recibe mensajes de los enfermizos fieles de la Santa Muerte. Ahora sí nos va a hacer más, ni dos cosas. Las extorsiones ya no solo se dan en Trujillo y en toda la libertad, que clama por mucho más que un estado de emergencia. En el cercado de Lima hay más de 200 cámaras inteligentes, pero igual se quiebran los sueños porque reciben este tipo de mensajes y muchos guardan silencio. Alfredo Basalar, alíneate maldito, ahora tú me vas a llamar. Para mi tranquilidad me pedían que colabore, que me alinee a ellos con 100 mil dólares, bueno, cifra que lamentablemente no la tengo, no dispongo. Y bueno, su amenaza es atentar contra la vida de los seres que uno más quiere, entre ellos está mi padre. El señor Basalar ha bregado por varios años para consolidar su importadora de utensilios de plástico del hogar. Pero en vez de recibir incentivos tributarios o algún crédito que lo aliente a crecer, ha recibido estos cuatro casquillos de 9 milímetros. Se identifican como el tren de Aragua y saben a la perfección el nombre de su padre, el de sus hijos, el de los familiares y hasta toman fotos de su casa. Los últimos mensajes que ya llegaron, diciéndome que ya la tarifa se iba a 150 mil y que para eso ya me iban a dejar un recadito para que vea que lo que ellos hablan es en serio y que no se juega con ellos y muchas cosas más. Y que bueno, ahora yo tenía que comunicarme más y con ellos. Basalar sospecha de todos, varios extranjeros y con nacionales visitan su tienda del Girón Paruro. Lo que más le duele es que el gobierno central no transmite el liderazgo para cambiar la realidad de la inseguridad. No, 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 no hacen caso a las nuevas normas. Escuché del plan, el plan Boluarte no existe, o sea, no entiendo de qué plan hablaron esa vez, porque la delincuencia crece. La delincuencia del cercado empezó con las investigaciones. Las cámaras que maneja el gerente de Lima, Agdúl Miranda, serán la clave para identificar cada paso de estos expertos de la extorsión en Paruro y alrededores. Y este hombre está denunciando, que es lo que corresponde. Las extorsiones han aumentado en nuestro país en el último año en más de 800 por ciento. Y solo de los casos que se conocen de manera oficial, imagínense cuántos de aquellos que se quedan callados por temor y hasta cierran sus negocios o piensan en irse del país para no seguir bajo estas amenazas. Y ahora nos vamos a Canta, porque en Santa Rosa de Quibes un vehículo con nueve personas a bordo se despistó, casi una de una tragedia. Un menor de edad es el único sobreviviente. Tragedia en Canta. Ocho personas perdieron la vida luego que la camioneta en la que viajaban cayó desde un barranco al río Chillón. Una ambulancia, patrulleros, serenagos, acaban de pasar un accidente. El accidente ocurrió en el distrito de Santa Rosa de Quibes al promediar las nueve de la mañana cuando, según testigos, el vehículo se despistó y terminó cayendo desde una altura de 200 metros. Según las primeras informaciones, los fallecidos se dirigían a un sembrío de palta para trabajar, pero el estado de la carretera habría ocasionado que su travesía termine en tragedia. Hasta el lugar se hicieron presentes personal de defensa civil, unidades de salvataje, efectivos policiales y decenas de pobladores que ayudaron en las labores de rescate. Por el momento se desconoce la identidad de los fallecidos y las autoridades ya están realizando las investigaciones del caso para determinar las causas exactas que habrían ocasionado la desgracia. Bueno, y vamos ahora a ver lo que está ocurriendo en la libertad. Es verdad, la delincuencia, las extorsiones, el sicariato, se han extendido a tal nivel que ya lo que se solicita es que sea declarado en estado de emergencia. El gobernador regional, César Acuña, anunció que sí, se va a dar ese estado de emergencia debido a los altos índices de delincuencia que enfrenta. Este estado de emergencia en toda la libertad tendrá una duración inicial de 120 días y se centrará en priorizar acciones en la provincia de Trujillo, donde hemos visto realmente una serie de crímenes escabrosos, despiadados, que nos recuerdan a regiones como Sinaloa en México. Y la verdad, parece ya una región sin ley. Y ni hablar de lo que pasa en Patás, ¿no? Obviamente, Maricel, esto hay que mirarlo con distancia porque las gestiones de declaración de emergencia en distritos importantes en Lima, como San Juan y San Juan de Miraflores, no han funcionado. También se hizo en algunas regiones del norte chico con resultados escasos o nulos y finalmente tuvieron que aceptar que había sido un fracaso, ¿no? Este tipo de regímenes de emergencia. Ahora no tienen salidas y buscan tratar de al menos dar la impresión de que están haciendo algo en la libertad con otra declaración de emergencia, que no resultó. Es más, fueron las razones por las que sacaron al Comandante General de la Policía. Así es. O sea, se llegó a tal punto de resultados nefastos que supuestamente esto generó que sale el Comandante General de la Policía Nacional, que sigue las estrategias que también manda el Ministerio del Interior, pero que de acuerdo, entonces, a la mirada del Ejecutivo, no pudo plantear o ejecutar de manera adecuada. Claro, ¿qué cosa no funcionó? Vamos a hacer eso otra vez en la libertad. Increíble. Y justamente en medio de la delincuencia, lo que se menciona son los procesos que sigue, por ejemplo, un delincuente detenido por un buen trabajo de la policía, pero que termina en libertad, por una mala presentación del fiscal o por una pésima decisión en el Poder Judicial. Es por eso que ahora se está hablando desde el Congreso de la República, específicamente el parlamentario Juan Burgos, de la posibilidad de un regreso de jueces sin rostro en nuestro país, como lo que teníamos durante la época del terrorismo. Por esta y otras amenazas de delincuentes, se plantea el retorno de los jueces sin rostro. Me parece que es una medida positiva para darle fortaleza a la aplicación de la justicia, para que sean duros realmente con la criminalidad que existe actualmente y proteger la vida de los magistrados. El autor del proyecto de ley es el congresista Juan Burgos y propone la creación de tribunales sin rostro para investigar, juzgar y sancionar a organizaciones criminales de alta peligrosidad sin que los magistrados se vean hostigados. Necesitamos sí o sí sancionar en el país. Y si tenemos amenazas por sancionar, bueno, tendremos que cubrirnos el rostro. Pero el país no merece seguir viviendo como está. Hay que poner orden, autoridad. La polémica propuesta ha suscitado un interés positivo y respaldo entre los legisladores de diferentes bancadas. Sí, votaría a favor. Mira, nosotros tenemos que apoyar todo lo que garantice la seguridad ciudadana de nuestra gente. Y no solamente la seguridad, sino también el orden público de nuestro país. Desde la izquierda se mostraron a favor, pero con cierta reserva. Me parece buena idea, pero hay que tener bastante cuidado ahí porque también podría haber inocentes, ¿no? Pero me parece buena idea la iniciativa que ha dado mi colega. Habrá que evaluarlo justamente con mi banca del bloque magisterial y vamos a ver cuáles son los beneficios, ¿no? Que se va a otorgar con este proyecto, ¿no? Los tribunales sin rostro suelen generar controversias ya que algunos creen que podría menoscabar la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial. Por otro lado, hay quienes sostienen que esta medida es necesaria en ciertos casos para asegurar la seguridad de los funcionarios judiciales y garantizar la efectividad en la persecución de delitos graves. Claro, tendría que estar orientada la norma en casos de crimen organizado donde están involucrados delincuentes de alto calibre que efectivamente amenazan a jueces y fiscales. Eso es una realidad. Y lamentablemente vemos que a veces por este miedo, en circunstancias que no conocemos y que incluso pueden causar sospechas de que puede haber habido un soborno o algo, es en realidad por miedo que jueces y fiscales que están desprotegidos, imagínense ustedes si a la seguridad del hijo de la presidenta los asaltan, si a la presidenta la mechonean en público, ¿cómo será la seguridad de un fiscal promedio en primera instancia que tiene que no pedir una medida severa contra una banda de crimen organizado que tiene mucha capacidad económica, que tiene armas, que tiene sicarios? Los jueces obviamente se asustan, no hay protección de vida y eso es lo que está pasando. Lamentablemente tenemos que evaluar, retroceder a este tipo de tribunales sin rostro. ¿Se puede hacer o no? Les contamos en el siguiente informe. Los polémicos jueces sin rostro podrían regresar y todo gracias a un nuevo proyecto de ley. Se acuerdan que en la época de Alberto Fujimori, en los años noventas, el expresidente creó los tribunales sin rostro. Ahora, en el 2024, quieren que de nuevo se aplique esta medida. El congresista de unidad y diálogo parlamentario, Juan Burgos Oliveros, presentó una iniciativa legal que propone autorizar al Poder Judicial la creación e instalación de tribunales sin rostro para la investigación, juzgamiento y sanción de imputados por los delitos de crimen organizado. Remarcó que de acuerdo al Índice Global de Crimen Organizado, el Perú se encuentra en el décimo lugar a nivel de América, siendo superado por Colombia, México, Paraguay, Ecuador, Honduras, Panamá, Brasil, Venezuela y Guatemala. Pero este proyecto de ley funcionaría. Mario Amoretti, abogado penalista, advierte que este proyecto va en contra del derecho al debido proceso y las garantías de un sistema de justicia independiente. La Corte Interamericana, en varias estrellas, declaró que esto era inconstitucional, puesto que se violaba el derecho a defensa, en el sentido de que las personas que están siendo jugadas no pueden saber ni conocer a quiénes lo están jugando. Incluso nos aseguró que en los años 90, cuando se aplicaba a los jueces sin rostro, hubo un montón de irregularidades. Y se llegó a establecer que había sido condenado injusta e indebidamente y de manera ilegal 656 bajo el supuesto delito de terrorismo y que era inconstitucional. Burgos, aparte de proponer la reserva de la identidad, los jueces y fiscales tampoco estarían obligados a firmar sus resoluciones. Hubieron muchos sentenciados e inclusive se llegó a conocer de que había jueces especialistas en derecho laboral, en derecho a ganar y como no tenían rostro, eran otras personas, los integrantes del SIC, quienes realizaron la sentencia. Recordemos que fue en agosto de 1996, cuando el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó al gobierno fujimorista que aboliera inmediatamente el uso de esta figura, aunque el gobierno peruano terminó votando a favor de prolongar su uso por un año más. Bueno, hay que medirlo muy bien, ¿no? Si bien los argumentos que hace Grimido Augusto son los principales o los que motivan justamente esta propuesta, el doctor Amoretti va por el otro extremo, ¿no? Al no tener un nombre y apellido de un juez, también puede tomar decisiones con intereses de por medio y nunca ser sancionado. Entonces, ahí, por supuesto, hay que medir bien la situación que vive nuestro país, qué se puede y qué no se puede hacer. Así es. Y ahora vamos a tocar un tema muy importante, porque por fin empezaba a brotar una luz democrática y de libertad en Venezuela con la candidatura de la opositora María Corina Machado, que obviamente entendemos por democracia cuando existe una alternancia en el poder. Los venezolanos están hartos del régimen chavista, ahora encabezado por un limitado Nicolás Maduro, que es un dictador que disfraza su gestión autoritaria de democracia. Pero ahora se le ve el verdadero rostro, porque han inhabilitado de manera injusta y escandalosa a María Corina Machado para que pueda participar en las elecciones. Es decir, las urnas, que ya también las manos sean, no están dándole la razón al régimen de Maduro, sino que lo está haciendo nuevamente por maniobras antidemocráticas que están siendo denunciadas por todos los países que creen en la libertad. Es un llanto desconsolado. Están cansados de vivir bajo el régimen de Maduro y ver que este dictador sigue haciendo lo que se le da la gana, los destruye. ¡Libertad! 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 El pasado viernes 26 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela inhabilitó por 15 años a María Corina Machado, la principal contrincante de Nicolás Maduro. han determinado que no pueda participar en la política por 15 años, sacándola del juego en las próximas elecciones presidenciales de este año 2024. Un escándalo que varios países han rechazado, pues Nicolás Maduro quiere quedarse en el poder como sea. En Latinoamérica, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Ecuador y Panamá salieron rápidamente a mostrar su posición. Sin embargo, nuestro país, Perú, se mantuvo en silencio. Pero al ver la presión de algunas personas y medios de comunicación que criticaban esto y le exigían a Dina Boluarte pronunciarse, sacaron este comunicado. Como ven, a las justas tiene un párrafo. Ante la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, el Perú expresa su preocupación y hace un llamado a las autoridades de dicho país a cumplir con los acuerdos de Barbados. Dina Boluarte no ha dicho una palabra, sí lo han dicho otros presidentes. Desde Felipe González de España, los mandatarios europeos, latinoamericanos, han protestado. Yo creo que la señora Boluarte tiene que protestar. En este comunicado ni mencionan a María Corina Machado. Para los especialistas, este pronunciamiento es tardío. Luis González Posada, ex canciller, pide que se tomen medidas drásticas, pero necesarias. Estamos ante un gobierno anfonil, un gobierno genocida, un gobierno corrupto, del cual yo realmente no veo ninguna razón para mantener relaciones diplomáticas. ¿Por qué no retiramos a nuestro empajador? Porque el gobierno de Dina Boluarte está pasando por aguas tibias esta situación. ¿Acaso quiere seguir el ejemplo de su ex amigo Pedro Castillo, que apoyaba a Nicolás Maduro? Saquemos nuestras propias conclusiones. Hay situaciones en las que no podemos ser tibios de ninguna manera. Hay hechos que son evidentemente antidemocráticos y cualquiera que venga de la mano de Nicolás Maduro lo es. Y mucho más cuando se trata de unas elecciones que podrían rescatar a los venezolanos y que ahora se colocan bajo este punto en el que simplemente elimina al contrincante de una manera completamente descarada. Si los países de la región no decimos absolutamente nada, entonces cuando nos ocurra, tampoco vamos a recibir ningún respaldo. Claro, lo que corresponde y lo han hecho otros países vecinos aquí en Latinoamérica es no reconocer a Nicolás Maduro luego de este zarpazo en contra de las elecciones libres en su país. Pero eso no está sucediendo desde el Perú. Y sabemos de buena fuente que Javier González Olochea ha querido ser enfático y emitir un comunicado contundente, severo en contra de este acto antidemocrático. Pero el gobierno de Dina Boluarte ha aguantado. Parece que allí el corazoncito radical de doña Dina Boluarte le gana nuevamente. Mucho cuidado. Aquí todos los peruanos debemos exigir claridad porque así como ahora están pasando por agua tibia esto, más adelante en el Perú quizás pueda pasar lo mismo. Bueno, y hablemos ahora del expresidente Martín Vizcarra porque luego de la detención de los intocables de la corrupción, Héctor Valer, el parlamentario, ha señalado que el Ministerio Público debe también allanar empresas chinas vinculadas a Martín Vizcarra. Martín Vizcarra se las había todas. Su gobierno habría generado las condiciones para que las empresas chinas empiecen a operar en el país. Desde que asumió la presidencia de la República en abril 2018, no habría perdido ninguna ocasión para generar dinero ilícito. Según este documento de la Comisión Investigadora Multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por las empresas chinas, se han identificado 65 contratos suscritos con estas empresas desde el 2018. Así es, el mismo año cuando el lagarto comenzó a gobernar nuestro país. A raíz de esto, el presidente de esta comisión, Héctor Valer, de Somos Perú, comentó que su grupo de trabajo está esperando la respuesta del Ministerio Público y el Poder Judicial para comenzar el allanamiento a los inmuebles relacionados a estas empresas del Club del Dragón y de funcionarios del Estado que cometieron presuntos actos de corrupción al mando del expresidente Martín Vizcarra. Incluso, algunas fuentes aseguran que dentro del paquete de allanamientos estarían incluidas oficinas de provías descentralizados del MTC y el organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Tienen que dictarse todas las medidas que sean necesarias, como por ejemplo, qué sé yo, el allanamiento de todas las docenas de locales que son necesarios allanar para ver si se encuentran más pruebas de este tipo de involucramientos. Para algunos especialistas, estas empresas chinas no realizan un correcto trabajo. Las empresas chinas en general, las empresas constructoras en particular, han tenido un sinfín de problemas con una serie de obras que han hecho en todo el mundo y que han estado deficientemente construidas. Él habría ayudado a varias empresas chinas a ganar estas licitaciones, pero lamentablemente, hasta el momento, el lagarto es intocable en estas investigaciones. ¿Cuánta corrupción de grueso calibre en torno al expresidente Martín Vizcarra, que ya desde que era gobernador en Moquegua no había echado mano de los dineros públicos pidiendo sobornos en por lo menos dos casos emblemáticos como Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua? Ahora aparecen tres casos más que investigue FICOP, ya de una situación de mayor privilegio y obviamente los sobornos de grueso calibre. Estamos hablando de más de 200 millones que acusa el equipo especial a Martín Vizcarra y su entorno. ¿Pero cómo hacía para que este dinero pase por una fuente que lo pueda viabilizar? Uno de los funcionarios de su entorno, que incluso fungía como una especie de caja chica, es el exfuncionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Hugo Misad, el exmandatario, al parecer, y según los testimonios de la investigación, le ayudaba a canalizar estos dineros frutos de la corrupción. Esto lo ha denunciado Milagros Leiva también en su programa. Según esta revelación, Misad depositaba en bancos estos supuestos fondos ilegales y se los entregaba al exjefe de Estado cuando se los pedía. El investigado economista moquehuano Hugo Misad, amigo de Martín Vizcarra, ha sido señalado como el testaferro del expresidente en esta organización criminal, Los Intocables de la Corrupción. Según la tesis del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder que investiga el caso, por lo menos dos testimonios recogidos por el FICOP consiguen en que, además, Misad administraba y ostentaba el dinero de Vizcarra que provenía de estos sobornos. Tiempo al tiempo. Vamos a ver lo que le ocurrió a un ingeniero que llegó a nuestro país desde Estados Unidos para pasar tiempo con su familia, para estar de vacaciones, y fue secuestrado. Pero grande su sorpresa cuando capturan a sus secuestradores y se da cuenta que uno de ellos era su cuñado. A sus 58 años, el ingeniero Marcelo Javier jamás pensó que pasaría más de 24 horas secuestrado a manos de nada más y nada menos que la banda criminal de su cuñado. Le muestran la piscina, los primeros ambientes del primer piso, y al subir al segundo piso, uno de ellos reduce al señor Marcelo, donde lo amarran con cinta adhesiva, le amarran la boca, los pies, las manos, y lo encierran en un baño. Así mismo habrían hecho lo mismo con su pareja. Estaba esposada y quería esconderse debajo de la tierra. Ella es Vanessa Díaz Valenzuela, la pareja del ingeniero Javier. La mujer en el que él confiaba a ciegas terminó siendo parte de su tortura y secuestro. Vanessa fue parte del plan y lo llevó con engaños a la casa de campo, en Cieneguilla. Y el señor Javier creyó en todo momento que la vida de Vanessa Díaz y la de sus menores hijas estaban en peligro, pero la realidad era otra. Psicológicamente, porque lo amenazaban de que iban a violar tanto a su pareja como a las niñas delante de él, solicitándole las claves tanto de su teléfono como de sus cuentas bancarias. Esta persona accede, le da los números de clave, retiran dinero de sus cuentas bancarias y lo vuelven a encerrar. Llega a desamarrarse de alguna manera y en un descuido de sus captores se arroja el segundo piso hacia la parte posterior del inmueble donde se golpea la rodilla, sin embargo, comienza a correr y es perseguido por sus captores, quienes por su obesidad no llegan a agarrarlo al agraviador. Este corre por varias cuadras y es auxiliado por una tercera persona quien inmediatamente lo conduce a la comisaría Cieneguía, donde informa lo sucedido y el personal policial en cuestión de segundos activa el plan Cerco. Los efectivos de la de Pincri recorrieron las instalaciones de la Casa de Campo donde se ejecutó el secuestro perfecto. Felizmente Javier escapó tirándose por la ventana. De seguro ya tenía sospechas, pero jamás quiso comprobar que su cuñado, Peter Díaz Valenzuela, era el cabecilla de una banda cuyo código era la crueldad absoluta. Quien juntamente con su hermana Vanessa Díaz Valenzuela, alias Sister, habrían planificado con anterioridad este secuestro. ¿Se conocieron el agraviado con la señora alias Sister? Bueno, según la declaración del agraviado, él conoce hace muchos años a los padres, a la familia de su pareja, ya que él le lleva más o menos aproximadamente algo de 30 años de diferencia de edad. Pero lo que más le duele al ingeniero Javier es comprobar que el amor sí puede convertirse en una cárcel, contradiciendo a varios poetas y apóstoles. ¡Qué impacto para este hombre! Vamos ahora a ver lo que ha ocurrido en Moyobamba porque la delincuencia siempre encuentra maneras creativas para conseguir su objetivo y esta vez un sujeto ingresa a una tienda para robar, pero completamente disfrazado, como si fuera una momia, pero se van a dar cuenta que incluso hasta sus pasos, sus movimientos, tratan de imitar esa lentitud. Vino del más allá para llevarse todo. A este ladrón no se le ocurrió mejor idea que enrollarse de blanco, no para ahuyentar a sus víctimas, sino para robar en una vivienda. Aprovechó que todos estaban dormidos para ingresar durante la madrugada. Se ha vestido todo de blanco como un pantalmio. Escuché una bulla, prendí mi celular y prendo la cámara y me doy cuenta que era un... Cada uno de sus movimientos estaba siendo registrado. El ladrón entra por el techo de un vecino, una vez en el interior de la casa se desplaza por todos los rincones en busca de objetos de valor. Sin embargo, el ladrido de los perros alertó a los dueños. No, gracias a Dios no llevaron nada porque fue visto el choro y se dio a la puga. Ante esta situación que cada vez se hace más común en la región San Martín, la policía anunció que trabajará en conjunto con las rondas campesinas con el fin de erradicar la delincuencia. Vamos a buscar la participación ciudad a través del enfoque de policía comunitaria con nuestros policías y patroquías por sector la participación de nuestros programas preventivos. Las autoridades ya están tras los pasos de este delincuente. Que va a ser bastante difícil identificarlo, todo el rostro cubierto, por supuesto. Una momia, no exagerabas. Sí, tal cual. Vamos a ver ya en otros temas lo que ha ocurrido en Piura porque sujetos que se hicieron pasar como hinchas de Alianza Lima desataron una tremenda balacera durante un partido de fútbol en el que estaban participando niños. No les importó disparar frente a niños. Momentos de sumo pánico y terror vivieron alrededor de 11 menores que se encontraban jugando un partido de fulbito. Todos eran niños, no habían adultos. El partido era puro niño. De frente a quemarropa han hecho disparos. Eso es lo que han hecho ayer estas personas. Y es que mientras estos se divertían sanamente, un grupo de desadaptados irrumpió a balazos en la cancha deportiva generando así un caos colectivo. La desesperación ha sido bien porque gracias a Dios esta puerta tenía estado abierta. Si esta puerta hubiera estado cerrada, imagínese lo que hubiera pasado ayer. Y hubiera sido una matanza. Resulta que los revoltosos, al parecer hinchas de Alianza Lima, estaban en contra de un mural de universitario dibujado sobre una de las paredes de la cancha Natural Fátima. Y no encontraron mejor opción que demostrar su rechazo de esta manera. Según testigos, habría un menor herido. Vecinos indignados exigen mayor resguardo policial pues según señalan no es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo. Bueno, el Ministerio de Salud ha dispuesto una alerta epidemiológica al ya revisar el primer caso de sarampión importada. Esto en un joven de 21 años que llegó de Europa. Se encienden las alarmas por el sarampión de una enfermedad altamente contagiosa. El Ministerio de Salud confirmó la presencia de una variante de este padecimiento proveniente del extranjero. y se ha detectado un caso importado, es decir, un caso que se ha contagiado fuera del país una persona de 21 años que viajó a Europa fiestas de fin de año el año pasado y que luego al ingresar al Perú ya había tenido una sintomatología. El Minza se encuentra en la expectativa de esta enfermedad que tal como han informado podría llegar a contagiar hasta 20 personas a la vez. El sarampión es una enfermedad viral que afecta principalmente a menores de 5 años pero si no se han vacunado podría ser que también personas de mayor edad podrían contagiarse también. El sarampión importada es una enfermedad que se transmite por vía respiratoria y que en los más pequeños podría causar neumonía o titis o encefalía. Los síntomas inician con un resfriado fiebre dolor de garganta conjuntivitis además de erupciones en la piel. Se llevó a cabo la evaluación del caso propiamente para evaluar el estado de salud el cual es un caso leve estado de salud estable en la persona pero principalmente también fue para evaluar a los contactos directos de ese caso y evaluar si hay sintomatología a tener suma precaución con esta alerta y a vacunarnos contra esta y demás enfermedades si es que aún no lo hemos hecho. A estar alerta es importantísima la vacunación. Tenemos que hacer la pausa pero antes recomendación importante hemos iniciado el camino juntos estamos para ayudarte a alcanzar tus objetivos a ser parte de ese grupo de personas que luchan a diario por un país mejor. Sabemos que tu emprendimiento nace de la confianza al iniciar un nuevo proyecto eliges creer en nuestra solidez seguridad y confianza porque cuando te sientes seguro confías Caja Huancayo la caja del Perú gracias Caja Huancayo nos vamos a la pausa y al regresar información deportiva está con nosotros Bruno Cabala Bruno así es sigue la novela de Paolo Guerrero no lo descarten para Vallejo todavía hay que esperar que termine el día los detalles tras la pausa gracias